Hola, hola. 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 ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí se escucha. Ok. Excelente. Bueno, vamos a iniciar la clase, pues igual siempre tenemos que esperar el mínimo necesario que nos exigen Zafor, ya que ahorita lo que son las clases. Y bueno, para todos igual tengan muy buenas noches. Espero que estén bien. Hoy no está lloviendo, ¿verdad? Igual el día de ayer, pues se fue la luz dos veces, ¿verdad? Y eso no estaba en nuestras probabilidades y posibilidades controlar esas variables. Así que pues igual una pequeña disculpa, ¿ok? Bueno, para dar continuidad, ¿verdad? A lo que estábamos hablando ayer, abordando algunos fundamentos, algunos conceptos, buenas prácticas. Bueno, vamos a pasar lista por el momento en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Y me avisan, ¿verdad? Por aquí voy a ir leyendo sus nombres para cumplir ese pequeño requisito, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Adriana Mabel Elías Granados, ¿se encuentra por acá? Buenas noches. No, todavía no voy a permitirme. Alex Walter Ponce Barahona. Sí, ¿verdad? Aquí está el compañero. Ok, Alicia Lizette Elías Cubillas. Ok, todavía no. Alison Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vázquez. Ok. Carmen Elena Catota Quintana. Buenas noches, Liz, presente. Ok. Daniela Paola Contreras Alfaro. Presente. Ok. Erika Lizette Meléndez Valladares. Buenas noches. Ok. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Buenas noches, presente. Ok. José Enríquez Campos Castro. Jocelyn Karina Montano Amaya. Jocelyn. Buenas noches, acá presente. Ok. Katherine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Ok. Kelly Nathalie Medrano Crespin. Buenas noches. Buenas noches. Kimberly Clarice. Clarice o Clarice. Gaviria Arevalo. Buenas noches. Buenas noches, presente. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areníbar. Sí, presente. Ok. Marixenia del Rosario Córdoba. Creo que todavía viene en camino. Marvin Ramón Ramírez Salas. Ok. Mónica. Presente. Presente. Ok. Excelente. Ya le tomé nota por acá. Mónica Daniela Reyes Portillo. Rocío Odaly Ramírez Lemus. Ok. Sandra Estela. Sí. Sandra Estela Méndez. Presente. Ok. Silvia Carolina Mártir. Ok. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches. Ok. Verónica Mesa. Estoy aceptando acá los compañeros. Wendy Araceli Hernández. Buenas noches, presente. Ok. Excelente. Bueno. Para todos. Igual pues como les mencionaba. Buenas noches. Yo sé que algunos compañeros están cansados. Verdad. Por el frío. Dice por acá la compañera Suleyma. Dice que me escuché que me mencionara. Verdad. Dice. Sí. Parece que la mencioné que. Pero creo que no había entrado. Pero no se preocupe compañera. Que con la asistencia. Verdad. La pasamos la lista. Pero igual siempre el algoritmo. Si ustedes están conectados. Verdad. Por eso es importante que coloquen su nombre. Para hacer esa. Esa verificación. Ver con el algoritmo. Sí. Así que no se preocupe compañera. Ya está ahí. Verdad. En la lista. Sí. Bueno. Como les mencionaba. Verdad. El día ayer estuvimos viendo algunos fundamentos. Algunas cosas básicas de Instagram Story. Y vamos a hacer una recapitulación. Vamos a hacer una síntesis. Para. Recordarnos. Verdad. Sí. Compañera Kelly. Que estuvimos abordando el día ayer. Si se recuerda. Por favor. Si nos puede compartir. Cuéntame. Sí. Estuvimos platicando acerca de. La importancia que son los stories. En. En la plataforma de Instagram. Para poder presentar productos. O servicios. Verdad. A parte de la importancia que se. La estructura. Y la técnica. Correcto. Y. Este. Bueno. Todo lo relacionado. A la forma de. Para vender. Nuestros productos. Y servicios. Ok. Excelente. Compañera Daniela. Que estuvimos hablando el día ayer. Verdad. Se recuerda. Sí. Así como dijo la compañera. La importancia. Que era lo del micro learning. También vimos las características claves de. Las historias. Correcto. Usted hizo una historia. De un. Mueble. Y nos quedamos en las estrategias de marketing. Ok. Excelente. Bueno. Voy a proyectar mi pantalla. Y por favor. Me confirma. Ahorita. Voy por acá. Sí. Recargando. Y. Me dicen. Si. Visualizan pantalla. Ok. Visualizando. Ok. Bueno. Estamos en la segunda. En la segunda sesión. Verdad. Que vamos a ver. El día de ahora. Las características. Clave. De Instagram. Story. Si. Yo me recuerdo. Que les decía. Vamos. A ver. O sea. Cuando. Hagamos negocios. Digitales. Hagamos. Ventas. Hagamos. Comunidades. Nosotros. Siempre. Está relacionado. Con marketing. Digital. Si. Marketing. Que es. Es una ciencia. Es un proceso. Es un conjunto de técnicas. Conocimientos. Que nos ayudan a. Generar. Negocios. Que nos ayudan a. Involucrarnos. Ahora. En la tecnología. Hay. Puntos importantes. Si. Uno de los puntos. Más importantes. En la transición. Tecnológica. Que ya viene. En los próximos años. Es que. Los formatos. No es que viene. Sino que ya estamos viviendo esos cambios. Ahora. Es más poderosa. Una comunidad digital. Que. Tener clientes. En físico. A qué me refiero. Por ejemplo. Yo conozco. Vendedoras. De productos. De. Granos básicos. Grupos. De excursiones. Grupos. De iglesias. Grupos. Comunidades. De ventas. Entonces. Ahora. Una comunidad. Es. Un centro. De comercio. Casi. No casi. Que es. Un centro. De comercio. Sí. Ahora. El poder. De la recomendación. Se va. Replicando. Cuando ustedes. Están. Haciendo. Su perfil. En. Instagram. Están. Creando. Una comunidad. Pero. Por qué. Una comunidad. Porque. Es. Son. Las nuevas. Cosas. Las nuevas herramientas. Que vienen. Sí. Ahora. Por ejemplo. Les voy a enseñar. Una aplicación. De web. Tres. Que no quiero que. Me crean. Sino que vivan. Su propia experiencia. Que se registren. Incluso. Ahorita. Se los voy a. Compartir. Algunos compañeros. Yo sé que. Ya han visto. Esta herramienta. Pero. Nosotros. Vamos a ocupar. Para. Hacer. Simulaciones. Mercadólogo. Persona. Que trabaje. En el ámbito. Digital. Si no. Ocupa. Herramientas. De web. Tres. La. Inteligencia. Artificial. No es buena ni mala. Sino que. Es una herramienta. Ok. Y para hacer. Historias. Nosotros vamos a. Apalancar. Así como dice. Robert Kiyosaki. Warren Buffett. Juan Dio Gómez. Gómez de Colombia. Dice. Apalancamiento. Si. Cuando nosotros. Trabajamos. En un equipo. De publicidad. De marketing. De negocio. Un call center. influencer. Yo tengo que. Hacer mi trabajo. Más rápido. Ser más eficientes. Y ahora. Las herramientas. Nos van a ayudar. A bajar esa curva. De costos y gastos. Verdad. Imagínense. Que ahora. Un influencer. Con un teléfono. Una cámara. O una computadora. Está poniendo. O sea. Está haciendo. Nuevos. Tipos de comercio. Haciendo nuevos negocios digitales. Y cualquiera. Puede decir. No. Es que no hay oportunidades. Ahora. El marketing digital. Se está comiendo. El marketing. Tradicional. Porque. Es la nueva realidad. Verdad. Que dicen. Muchos especialistas. Si. Bueno. Eh. La creatividad. Que es la creatividad. Eh. Compañera Kelly. Que se imagina. Por la creatividad. O como. La interpreta. Eh. Es la capacidad. De. Expresar. Ideas. Uh-huh. Eh. Que tenemos. En nuestra mente. Para poder. Hacer que esa visualización. Que nosotros. Tenemos en la mente. Poder presentarla. Hacia los consumidores. Uh-huh. Ok. Básicamente es algo. Que está en nuestra mente. Y que queremos. Eh. Presentarlo de una manera. Divertida. Auténtica. Eh. Que capte la atención. Sí. Podría ser. Ok. Entonces. La creatividad. Nosotros la vemos. Como. Un conjunto. De ideas. Conocimientos. Experiencias. Opiniones. Argumentos. Entonces. Yo quiero ser creativo. Tengo que. Alimentar. Mis. Talentos. Mis. Estrategias. Alimentar. Mi mente. Incluso. Hay buenos argumentos. Ahora. Por ejemplo. Eh. Tengo amigos. Verdad. Que ellos están. Trabajan con. Detonadores mentales. Verdad. Mental triggers. Este es un fundamento de. Marketing. Que lo ocupamos. O se ocupa. En Instagram Story. Los triggers. Son detonadores. Por ejemplo. Eh. Compra. Eh. Ganga. Verdad. Al dos por uno. Llévate. Eh. Eh. Los primeros productos. A. A mitad de precio. Entonces. Esos son. Detonadores. O mental triggers. O los spirit triggers. Que los ocupamos. En las Instagram Stories. Si. Bueno. Acá hablábamos del. Condensado. Si. No es algo que yo. Estoy inventando. No. Hay teoría. Hay fundamento. Hay hasta una tesis. Investigativa. De micro learning. Que se las recomiendo. Verdad. La pueden buscar. Así. Verdad. Micro learning. Tesis. Punto PDF. Descargar. Así es. El pros. O la instrucción. Miren. Hay mucho. De esto. Miren. Cuantas investigaciones. Pero como dice la gente. No. Es que eso. Solo va a ponerse a bailar. Eso son. Eso es. La. La parte externa. Pero la parte interna. Nosotros la vamos a. Entender. Como un. Un. Resumen. De la información. Si. Entonces. Este tipo de condensado. De estrategias. Como les digo. Está. Está. O sea. Está cambiando el mundo. No es que sea bueno ni malo. Sino que. Eh. Nos ayuda a entender. Por ejemplo. Un estudiante me decía. De ingeniería. Profe. Pero usted habla de. De esto. De este modelo de marketing. De publicidad. De diseño. De persuasión. De retórica. De dialéctica. Y me decía. Pero. Las entrevistas largas funcionan. O la publicidad larga funciona. Yo les digo. En la vida. Necesitamos tener. Un equilibrio. Equilibrio. Entre los argumentos largos. Y los argumentos cortos. Entonces. Yo les digo que combinen las dos cosas. Por ejemplo. Yo he trabajado en campañas publicitarias. En redes sociales. Donde. Combinamos. El. ATL. Esto lo. Lo. Lo estudian. Verdad. Y el BTL. Verdad. Es la publicidad. En grandes medios. Y la publicidad. En medios. Medios pequeños. Medios independientes. Entonces. Ahora. Como les digo. El marketing es. Más. Que todo. Verdad. Condensado. Sí. Y las redes sociales. Como Instagram. Nos ayudan a. Entender. Ese condensado. A. Expresarnos. Sí. Luego. Dice aquí. Otro punto importante. Dice. Herramientas. Las herramientas. Nos ayudan a. Apalancarnos. Hacernos las cosas. Súper rápido. Hacer más eficiente. Qué herramientas. Pueden ocupar ustedes. Por ejemplo. Para edición de video. Hay una aplicación. Que se llama. Cap. 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 estructura de una url ¿por qué es importante esto? porque recuerden que lo más o sea tenemos que aprender a cuidar nuestra cuenta de Instagram recuerden que ese es nuestro negocio nuestro activo digital nuestra microinversión ¿sí? entonces si hablamos de enlaces un enlace, una url ¿verdad? es el enlace, yo puedo decir www.inglescorporativo.com entonces ese enlace tiene una arquitectura de datos entonces esto ya se estudió un poco más avanzado pero ustedes tienen que saber que para que la gente me compre, para que la gente se dé cuenta de lo que yo hago, yo tengo que compartir un enlace seguro cuando un enlace no es seguro por ejemplo yo ocupo un servidor que se llama marcaria.com aquí puedo comprar un certificado de seguridad así como por ejemplo nosotros compramos ¿verdad? productos físicos ¿verdad? que vayan por ejemplo aprobados por el ministerio de salud por ejemplo vamos a poner aguacate.com aguacate.com entonces ese enlace nos tiene que servir para compartir una promoción compartir un negocio un una digamos una plataforma de pagos ¿ok? entonces acá dice verdad las secuencias narrativas ¿sí? se recuerdan que yo les decía para yo o para que nosotros mi comunidad colaboradores queramos vender yo tengo que saber estructurar información ordenarla parametrizarla ¿por qué? porque si yo improviso no es bueno ni malo sino que es bueno dejar como el proceso documentado ese procedimiento y el orden ustedes tienen que planificar muchas veces en el sentido del marketing ¿ok? entonces ¿quién me dice su emprendimiento de qué trata? me cuenta en un micro learning de 15 segundos vamos a hacer una simulación para hacer esto ¿verdad? ¿sí? pueden levantar la mano o los menciono como ustedes desean ¿sí? cuéntenme Estela ¿de qué es su emprendimiento o negocio? Sí, buenas noches bueno yo soy licenciada en arquitectura de interiores entonces yo bueno mi negocio es tener es un estudio de diseño ofreciendo servicios de diseño de interiores entonces por eso es de que me interesa bastante este curso porque yo he leído o bueno he tratado de buscar información con respecto a lo que es el marketing ¿verdad? y ahí bueno yo tenía una cuenta que tenía X número de seguidores hace como un mes y medio por ejemplo y luego pues investigando ¿verdad? porque soy bastante autodidacta entonces leyendo tenía yo como o sea leí valga la redundancia que si uno publicaba historias todos los días pues las estadísticas ayudaban pero también era como interesante de lo que decía era de que no se podía como obligar al público todos los días a abusar de los de los enlaces o de los llamados de acción ok entonces ajá eso básicamente a lo que me dedico y por eso es que me interesa bastante el curso ¿verdad? porque en mi caso la carrera es totalmente visual se vende por lo visual usted vende los planos ¿verdad? correcto compañera así es el diseño completo el completo empezamos desde planos hasta 3D hasta cómo va a quedar su casa al final digamos ok yo he trabajado en esa industria y más o menos me sé me sé un poquito el ambiente entonces yo por ejemplo digo voy a ahorita esta herramienta se llama pues GPT-Shot y es una herramienta que nos ayuda a apalancarnos ¿verdad? a ser más rápidos más ágiles más estratégicos y de una manera sistémica ¿sí? si yo estoy hablando de orden de organización de cohesión visual de construcción de exclusividad entonces hay un concepto que se llama los copy ¿sí? los copy entonces es un tecnicismo ¿sí? ¿de acuerdo? entonces este tecnicismo por ejemplo yo puedo decir pupusas en Santa Tecla en panadería La Toñita por ejemplo o recuerden que tenemos la promoción al 2x1 ¿verdad? panes el chorín el sabor del mundo entonces eso es un copy es una redacción publicitaria entonces para que yo sea especialista en la parte en la parte de Instagram Stories entonces recuerden que las historias es como el envase ¿verdad? ¿sí? la historia es todo el concepto de lo que yo voy a vender pero los copies son las redacciones publicitarias ¿sí? entonces hay una especialidad ¿verdad? de los copies ¿verdad? ¿sí? ya voy a hacer una simulación pero el copy es eso ¿sí? una redacción publicitaria ¿sí? ¿de acuerdo? entonces hay una especialidad que se llama copywriting algo así ¿sí? este es el arte de escribir los copies y anoten esto esto como les digo es la pura esencia de lo que van a hacer en Instagram ustedes ustedes van a hacer copies van a aburrirse van a empacharse van a a ensayar les van a decir que nos sirven los copies se los van a reinventar se los van a devolver casi como un 70% van a pasar redactando esas redacciones las súper bonitas pero como digo esa especialidad existe copywriting ¿sí? pero vamos a ocupar la herramienta de nuestro amigo el algoritmo el señor infinito ¿verdad? porque es un gran montón de probabilidades y bueno vamos a poner un ejemplo ¿verdad? ahorita voy a hacer una simulación de marketing de mercadeo para Instagram Story y le voy a decir ¿verdad? esto que voy a poner ¿verdad? o voy a colocar se llama PROM ¿sí? PROM engineering ¿sí? un PROM es una instrucción que hoy voy a hacer a la herramienta un argumento voy a hacer una una pregunta inductiva estratégica ¿ok? entonces yo le voy a poner actuar como un publicista de 30 años de 30 años de 30 años de experiencia en agencia de publicidad redactar ya les di el fundamento de que es un copy redactar 33 copies para vender servicios de diseño de diseño de planos de arquitectura para un estudio de diseño llamado Salvadorian Salvadorian para vender en un mes un total de 50 mil dólares decir ah profe es que eso no se puede ahorita recuerden que con esto van a romper los límites de la imaginación en marketing en Instagram story es eso ¿sí? y acá le voy a colocar y mi público meta recuerden que esto lo vamos a ver un poquito más rápido perdón mi público meta son clientes en Estados Unidos en Texas New York Washington High ¿verdad? y Los Ángeles en Japón en mejor Los Ángeles ¿sí? y acá le voy a dar otro argumento le voy a decir las respuestas tienen que ser claras breves y concisas con un CTA ¿qué es un CTA? lo vamos a poner por acá un CTA es el call to action es para decir ¿quieres pupusas? reservalas al 24 24 6 1 10 mil ese es un CTA es para que tomen acción la gente para que diga ajá ¿dónde meto la tarjeta? ¿dónde te hablo? ¿dónde te escribo el WhatsApp? ¿ok? entonces ese es el CTA ¿verdad? volviendo al punto con un CTA cada uno ¿sí? ok y acá ¿verdad? permítenme estoy haciendo la simulación hago el Prong Engineering ¿verdad? por acá ¿sí? entonces acá si ustedes visualizan esta es una herramienta ¿por qué se las enseño? porque es parte de las Instagram Stories los mejores publicistas mercadólogos personas de diseño gráfico diseño arquitectónico ingenieros esto esto es una herramienta ¿sí? entonces acá me está dando los copies miren yo por el tiempo no se los voy a redactar tan rápido pero nuestro amigo el señor infinito algoritmo nos ayudó ¿verdad? ¿sí? dice descubre el arte de vivir en cada espacio Salvadorian expertos en diseño de planos de arquitectura transforma transformamos tus sueños en hogares dale vida a tu visión contáctanos al WhatsApp entonces esto antes ¿verdad? en mi tiempo nos tirábamos el pica pollo en las agencias ¿sí? en las agencias estábamos o sea haciendo lluvias de ideas entonces esto es una base de datos relacional no relacional global usted puede hacer muchas cosas con esto ¿sí? entonces ¿por qué? ¿por qué se los enseño yo? porque les quiero enseñar la realidad cómo se hace el orden la organización la cohesión visual también se puede hacer pero no en esta herramienta sino en una de pago la generación de urgencia entonces yo ahora voy a colocar porque cualquiera puede decir ah es que esto no se puede hacer ¿sí? pero ahora voy a hacer voy a subir un nivel más arriba ¿sí? un nivel de tercera quinta dimensión digo yo por lo menos ¿a qué me refiero? es que yo voy a reinventar esto ¿sí? y le voy a decir verdad con los argumentos anteriores ¿quién me dice una canción que le guste? ¿qué es una canción que le guste? cualquiera ¿cómo? se la escribo mándenmelo para acá ¿sí? entonces lo que yo quiero que ustedes miren que cuando ustedes están pensando en hacer negocios en Instagram Story la creatividad ¿se recuerdan que les decía al principio? ¿qué es la creatividad? ahorita la compañera me va a dar una idea ¿verdad? ¿sí? y la voy a copiar ¿de qué artista es? disculpe compañera de este se me fue el nombre ya se lo digo ahorita le digo vale que estaba pensando un montón de cosas ah bueno no se preocupe de Alan Pearson Project Alan Pearson ¿se lo escribo? sí por favor ahorita se lo escribo entonces lo que yo quiero es que ustedes se inspiren no me crean a mí les digo yo ahorita esto está cambiando la forma de hacer historias y vender por Instagram muchas personas dicen no es que yo no tengo tiempo ok Alan Pearson Pearson Project entonces es música en inglés o español compañera es en inglés ok perdón que no puse las mayúsculas o nombres y apellidos ok entonces acá permita para vender servicio de planos de arquitectura en una Instagram Instagram Story de 30 de 30 de 30 segundos entonces yo ahorita estoy aplicando la parte de la creatividad verdad ¿sí? ya vamos a hacer una encuesta ¿sí? para que miren ustedes que ustedes pueden decir ah que bonito lo que hice el manual pero yo les quiero enseñar cómo ustedes le pueden sacar jugo a esto y como les digo mis amigos en corporaciones en proyectos fuera del país Startup todos acá lo pasan en el filtro en esta herramienta y es gratuita ok entonces yo ahorita acabo de hacer la inyección del Prom Engineering y acá yo quiero que esto lo pueden hacer una canción ¿sí? sin mentirle ¿verdad? ¿por qué? dice ¿verdad? ¿cómo dice compañera? dice en El Salvadorian donde los sueños toman dice en El Salvadorian donde los sueños toman forma diseñamos planos el tiempo transforma cada línea cuenta con historia de tu entonces ¿qué le parece compañera? ¿cree que no le convence todavía? ¿la podemos poner en inglés? usted diga ¿no? pues tratando de sí pega un poco la verdad aunque como es en inglés pero creo que sí sí pega un poco va no se preocupe aquí ya lo vamos a hacer en inglés miren para que ¿y puede inglés usted? sí estoy aprendiendo va ¿qué dice? vaya la compañera que está en el call center ¿cómo se llama? Daniela cuéntenos nos ayuda en la traducción ¿cómo se pronuncia? Daniela no no yo no trabajo en él ah perdón vaya creo que no se conectó ahora la compañera va entonces ¿quién puede inglés que nos puede interpretar? ¿sí? o sea sí puedo ah bueno entonces léanos acá verdad trate de darle un ritmo ¿sí? porque ¿por qué tipo de ritmo? invénteselo estamos mira practicando ay que canto feo solo léanos normal ¿sí? lo que quiero es que usted ahorita quiero que seamos creativos ¿sí? la clase es para que ustedes salgan transformados salgan evolucionados entraron con una percepción y ahorita yo sé que tienen un montón de preguntas de hacerme y están pensando ¿qué está haciendo el profe? ¿sí? adelante en salvadoria donde los sueños toman vuelo pero en inglés léanos ah en salvadoria donde sueños se vuelven flúrprins que se forman se convirtiendo de la noche cada línea dice la historia de tu abode arquitectura como arte along this creative road ok compañera Kelly le convenció ese argumento que dio la compañera sí 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 creo que quizás por la canción es mejor en inglés ajá vaya ok entonces lo que acabamos de hacer es una simulación de mercadeo simulación de para vender y dijo la compañera que es para entonces ahorita estoy fusionando creatividad la compañera me dijo mire yo vendo planos soy un estudio de diseño entonces yo lo que estoy haciendo es retomando esto entonces ya por ejemplo con esta canción usted puede o este argumento usted puede transformarlo a una herramienta de que le ha que le ponga voz y él usted puede ponerle algo original a su proyecto ok entonces para los compañeros que están preguntando la herramienta como se llama verdad acá se la voy a enviar la pueden enviar si gustan al grupo la idea es esa que ustedes permítanme que ustedes se transformen que ustedes digan wow increíble las clases o sea son dinámicas no me duermo entonces el punto es ese cómo hacemos que esto sea lo más entretenido posible verdad o lo más dinámico ok entonces qué dice el manual verdad vamos a ver el manual dice la permítanme dice permítanme encuesta dice ejemplos de uso creativo encuesta ahora yo le voy a decir hay un concepto para redactar encuestas si esto como le digo yo lo aprendí en agencia verdad no lo aprendí en un curso y también con publicistas verdad hay una técnica que se llama MaxD si para qué les ayuda el MaxD es una técnica estadística un poquito antigua un poquito no antigua pero un poquito de hace varios años pero para redactar una encuesta con escala de Likert vamos a ver pues escala de Likert si si entonces vamos a ver permítanme encuesta entonces la encuesta aquí está mire en QuestionPro aquí es un blog super chivo mexicano creo que si entonces el MaxD está relacionado con la estadística entonces ustedes quieren hacer encuestas verdad pueden estudiar la técnica MaxD si y ahora vamos a tirar una encuesta mire entonces vamos a redactar una encuesta para atención al cliente ok alguien dice ese herramienta es muy útil yo lo uso correcto compañero les felicito y los que no han no saben cómo funciona verdad yo les recomiendo que se que se registren integrativa ahora yo le voy a decir redactar una encuesta con escala del Likert y técnica MaxD para atención al cliente en mi estudio de diseño arquitectónico y vamos a ver ahorita yo empecé con los copies después hice una canción de los copies para vender ahora estoy haciendo una encuesta para atención al cliente satisfacción fidelización escalabilidad y si ustedes visualizan si yo estoy dando instrucciones elementos variables factores si entonces acá mire dice dice gracias por elegir nuestro estudio de diseño arquitectónico tu opinión es invaluable para mejorar nuestros servicios por favor tómate unos minutos para complementar la siguiente encuesta amabilidad del personal muy útil insatisfecho neutral tiempo de respuesta entonces las encuestas nos ayudan o nos miden son datos cualitativos datos cuantitativos que nos ayudan a saber si nuestro servicio está conectando para saber si nuestro servicio vende vende si nuestro servicio nos o sea nos vamos vamos por buen calvino ok entonces y acá dice las series narrativas vean si le vamos a poner la cerecita al pastel de la clase ok entonces yo ahora voy a hacer una historia la verdad si compañera se encuentra por acá la compañera que nos dio la idea del diseño de diseño arquitectónico si si aquí estoy vaya dígame compañera en qué o cómo quieren que hagamos una idea base para contar una historia de su emprendimiento si nos puede dar una idea eh vaya por ejemplo ahorita estamos trabajando en una línea nueva de mobiliario así que para ir como mostrando de a poquito me dijo línea de mobiliario eh es con real estate algo así no relacionado no mobiliario ah mobiliario perdón mobiliario ya ajá vaya dice aquí lo voy a decir verdad actuar como un copi actuar como un experto en copywriting vamos a ver diseñar una historia sobre una nueva línea de mobiliario así es verdad sí correcto ok y ese es para algo esta de aquí al país o de fuera sí de acá igual se da consultoría externa también ok eh una nueva línea de mobiliario se refiere como a la parte no sé más o menos muebles sí sacamos como una secuencia de muebles que tienen como un concepto bajo un concepto ok y es para san salvador correcto sí bueno para todo el país vale entonces hago otra vez el la instrucción y acá me dice verdad bienvenidos a un capítulo completamente nuevo en la historia y estilo y la comodidad presentamos con orgullo nuestra elegancia renovada la última línea uy se me voyó permítame se nos fue por acá efectos especiales la última línea de mobiliario ¿estás listo para transformar tu espacio? entonces compañera dígame ¿qué le parece? ¿le va convenciendo este storytelling que estamos haciendo? sí bastante bastante interesante y que me hubiese servido hace mucho esta herramienta la verdad porque muchas veces pierdo mucho tiempo en pensar cómo editar cómo describir un producto así que muchas gracias ok entonces si ustedes miran acá algunos pueden decir ay el profe se salió de la clase el profe ya a ver qué nos está enseñando no esto está dentro de los parámetros dentro del argumento hemos hecho ahorita serie narrativa les enseñé la praxis de ordenar la información yo he visto publicistas que se tiran al picapollo ¿verdad? no es malo así lo digo no es malo tirarse al picapollo pero ustedes tienen que hacer estructura de información parametrización sistematización cuando alguien me dice no es que yo soy experto yo le digo va dame tres pasos para para aumentar la venta dame tres pasos para hacer una aplicación dame tres pasos para hacer una historia y se quedan pensando no sé entonces cuando no tenemos ordenada la información y recuerden que nosotros tenemos diferentes almacenamientos digamos de información o diferentes mentes entonces la mente va viviendo su experiencia y la experiencia la van a adquirir a través de los cinco sentidos ¿verdad? acá les les hemos brindado por ejemplo un poco de cómo se prepara un producto ¿sí? usted quiere salir al mercado tiene que prepararse si no se prepara el mercado le va a unas cachetadas ¿verdad? y hasta que entienda ¿verdad? ¿sí? pero sin embargo esta herramienta ¿verdad? que les estoy enseñando es gratuita está la versión de pago que es más potente esta es la de Choto ¿verdad? la de la que uno se registra gratis ¿verdad? ¿sí? de ahí las encuestas ¿hemos cumplido con las encuestas? sí mi promesa de campaña ¿verdad? sí yo les dije les voy a cumplir les dije del principio le hemos hecho encuestas aquí hicimos una encuesta con MaxD escala de Likker y esto es la esencia del marketing cuando alguien me dice ah fíjate que yo soy experto en marketing vaya decime ¿conoces el MaxD? ¿qué es eso? entonces hay conocimiento básico y conocimiento industrial conocimiento focalizado más especializado ¿sí? luego ¿qué más hemos visto por acá? la exclusividad ¿sí? nos hemos enfocado en un nicho que es el de la compañera su emprendimiento de estudio de diseño arquitectónico ahora nos faltó ¿verdad? dice la generación de urgencia ¿verdad? sí eso lo vamos a ver en otra sesión ¿verdad? porque esto está complementado con otro tema la construcción dice para generar anticipación dice ¿sí? entonces hemos hecho orden y organización ¿sí? porque hemos dado una instrucción una regla una un prong del prong engineering ¿verdad? ¿sí? el prong esto es la moda ¿verdad? no es la moda pero es lo que ahorita da pisto a nivel de publicidad de marketing instagram story luego hemos visto la arquitectura de una url ¿sí? como nosotros tenemos que saber que hacer negocio es también hacer o cuidarnos en el ámbito digital ¿verdad? por un ciberataque por robo de información o identidad por un ransomware un virus un troyano etcétera lo de que sea los stickers interactivos esto lo vamos a ver más a profundidad en otra clase ¿verdad? ahorita no les pude proyectar ¿verdad? pero de ahí que hemos visto un poco ¿verdad? los videos cortos ¿sí? entonces acá puedo hacer otro prong vamos a ver me voy a mi amigo el señor algoritmo el señor infinito y le digo ¿verdad? a redactar 33 copies con vamos a ver ¿qué dice aquí? la instrucción dice para videos de 15 segundos ¿bien? para videos de 15 segundos que le gusten a mi público meta de Sollapango San Salvador Mexicanos Nuevo Cuscatlán Antiguo Cuscatlán y Ciudad Merleot ¿bien? entonces acá como les digo no hay límites el límite está en sus creencias limitantes de tecnología en su imaginación en sus creencias muchas personas dicen no es que eso no se puede ver a profe es que es que yo no tengo pisto hay compañeros que venden los prongs les comento ¿sí? de otros países entonces si usted le hace falta conocimiento tenga voluntad y lo va a aprender dice vamos a ver y dice así como es la canción dice descubre los sabores auténticos de México en Sollapango te invitamos a probar la delicia que solo nosotros ofrecemos y aquí me está dando pero otra idea para un video transforma tu hogar en salvador con nuestro diseño de interiores dale un toque único a tus espacios con nosotros diseño salvadoreño compañera ¿qué le ¿qué le ha parecido a la clase compañera? la del emprendimiento de diseño ¿sí? ¿cree que puede hacer dinero con esto que acabamos de aprender lo ve complicado lo ve que lo puede adaptar y hemos visto lo del manual no me ha salido del manual acá les he dado la praxis y la teoría a la par ¿sí? adelante compañero díganos ¿qué le parece? sí la verdad que sí ha sido de bastante provecho porque la práctica es lo mejor ¿verdad? entonces junto con la teoría porque muchas veces nosotros bueno uno lee en la web muchas cosas pero esto es bien bastante práctico y como usted lo decía bueno Instagram tiene una retentidad de que es 15 segundos para vender ¿verdad? entonces hay que aprovecharlo al máximo con palabras claves eso le quería consultar en cuanto decían de los nichos los nichos en sí significa seguir perfiles con el mismo con lo que mi cuenta trata de lo que trata mi cuenta a eso se trata cuando se dice sigue 50 páginas similares a tu cuenta esos son los nichos ¿en dónde ha visto eso compañera? realmente aquí en la web o sea he buscado el concepto de nichos porque me llamaba la atención que suben consejos ¿verdad? para aumentar pero no sé qué tan fidedigna es y por eso le preguntaba ¿a qué? o sea ¿qué realmente son los nichos? ok un nicho es un sector específico yo puedo decir en San Salvador tenemos el nicho de las pupuseras que venden a las 5 de la mañana entonces es un dato estadístico compañero sí pero puede ser también una comunidad puede ser también un nicho que por ejemplo que usted conoce es el nicho del diseño de arquitectura entonces es un nicho que puede ser por ejemplo yo tenía un amigo que hacía diseño que él trabajaba en Riverside y venía a San Salvador entonces ese es un nicho que él domina porque sus clientes son de ese país o de ese lugar o de esa de esa comunidad ¿sí? entonces un nicho siempre va a estar relacionado a la parte estadística compañera yo le puedo decir mi nicho como profesor de transformación digital son los emprendedores digitales porque ahí me muevo ¿sí? no sé si le quedó un poco claro pero igual eso lo vamos a ver quizás un poquito más a profundidad ¿verdad? sí muchas gracias ok bueno compañera Daniela Paola Contreras dígame ya había usado esta herramienta ¿cree que es difícil hacer pisto ¿verdad? con la herramienta y como les digo ahora pues tenemos muchas oportunidades tenemos herramientas pero hacer pisto cuesta no hacer pisto es crear procesos sistemas parametrizaciones descubrir segmentos nichos oportunidades negocios y la parte digital puede amplificar eso ¿sí? adelante Daniela le escuchamos sí ya la había ocupado la ocupo cuando a veces están bloqueos cuando estás haciendo tareas más materias y como le he comentado ayer ahorita estoy en una actividad de crear contenido para redes sociales ah ok y es subir contenido todos los días y a veces por más que uno quiera no le salen ideas y lo he usado varias veces para poder subir contenido ok excelente ok compañero José Enrique Campos Castro ¿qué le parece o qué le pareció la clase? ¿cree que lo puede replicar en su trabajo en su emprendimiento o proyecto? cuéntenos sí yo lo he estado utilizando la herramienta el el para tareas y deberes porque yo en cierta manera apoyo a un grupo de estudiantes con discapacidad pero en Mercadeo no tenía ni idea pues ya con los términos el 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 maxdiff y todo eso pues yo creo que podríamos implementarlo ya en en un emprendimiento ¿verdad? que le comentaba puede que para el otro año pues ya ya primero lo vamos a tener ya trabajando el emprendimiento ¿verdad? estamos pensando en un en un lubricentro ¿verdad? con ya un negocio familiar y me parece fantástico lo único que sí como ahorita las ideas están desordenadas todavía no no le capto muy bien al final el producto final que vamos a tener pero sigamos viendo los pasos correcto sí recuerden que los fundamentos los vamos a aprender poco a poco por ejemplo yo les estoy hablando de storytelling de CTA de call to action de copywriting entonces todo esto lo vamos a ir repasando ¿sí? lo vamos a ir adquiriendo poco a poco ¿sí? compañera Liliana Vanessa Alparo de Pérez ¿se encuentra por ahí compañera? sí aquí estoy pero estoy un poco engripada por eso estaba con la cámara apagada porque me estoy limpiando a cada rato la nariz ah vaya ahí espero que se mejore ¿verdad? un tecito ¿verdad? sí vaya ¿qué le pareció la clase compañera? la verdad que podemos hacer sí la verdad que sí me parece bien interesante esa herramienta ya la había utilizado pero a veces uno perdón a veces uno piensa que es solo para una cosa en específico pero en realidad puede tiene una amplia gama de cosas por hacer con esa herramienta entonces ahorita como que ya se le va dando forma ok puedo hacer usarla de esta manera como tal cual usted nos está enseñando entonces me parece muy bien ok excelente compañera que se mejore ahí pronto ¿verdad? con un tecito ¿verdad? y miel de oreja porque si anda pegando con todo ¿sí? bueno con esto finalizamos la sesión pues sin antes agradecer su amable atención su comprensión su entendimiento y como siempre les digo vivan su propia experiencia registrense en herramientas gratuitas practiquen los copies porque vamos a ocupar bastantes copies en las historias de Instagram vamos a ocupar estrategias ordenar información parametrizarlas y nos vemos el día de mañana en otra interesante clase ¿sí? así que descansen y muchas bendiciones hasta la próxima buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches